Hola gente hermosa del YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video donde veremos la nueva posible skin de KFC, así como las posibles incorporaciones de grandes marcas a Fall Guys, así que comencemos. Antes de comenzar con el video les voy a proponer algo muy interesante, y es que si le dan like y comentan este video aparecerán en mi siguiente video al final como agradecimiento de mi parte. Entonces ahora si, sin nada más que decir, comencemos. Como todos sabemos, Fall Guys está teniendo un éxito increíble, y es que muchas empresas se están dando cuenta de esto y quieren aprovechar de alguna manera. Tal es el caso como Twitch, que ya ha confirmado que hará unas competiciones de eSports con Fall Guys en su formato Rivals. Y así como Twitch, muchas empresas no tardaron en sumarse a este nuevo barco de Fall Guys. Tal es el caso de KFC, compañía que no pensó dos veces sobre diseñar una nueva skin, que la verdad es que está muy bonita, muy interesante, y que a más de uno le va a encantar y la va a querer tener. Y se preguntarán, pues que hizo KFC, que fue lo que puso como skin, un pollo no se asado. Pues no, la verdad es que hizo algo bastante interesante, y es que puso al Coronel Sanders, el logotipo principal de KFC. Así que, vamos a verlo. La verdad es que está muy bonita esta skin, se nota que los diseñadores de KFC se la rifaron bastante, le pusieron bastante empeño, y es que es digna de estar en Fall Guys. Yo creo que en algún momento los desarrolladores o los creadores de Fall Guys van a tener que ceder, asimilar a lo que pasó con Fortnite y KFC o Marvel, por ejemplo. La verdad es que estaría muy padre ver skins de KFC así como esta del Coronel Sanders, o unas papas fritas, que por cierto ya hay, pero unas papas fritas KFC, que eso sí no hay. O unas alitas, la verdad que estaría muy bien ver un paquete de alitas, o un paquete de refrescos, la verdad que tengo muchas ganas de ver lo que se viene con Fall Guys. Pero de momento tenemos este primer prototipo, que la verdad está muy bien hecho, muy profesional, y muy disfrutable sobre todo. Y dejando de lado a KFC, seguimos con algo muy, muy bonito también, la verdad, no se queda nada atrás. Y es que Konami hizo también unas skins bastante preciosas, observémoslas, no tengo palabras para describirlas. Podemos observar que ellos hicieron tres variantes de su skin, y a diferencia de KFC, que nada más hizo uno. La verdad también están muy bonitas, muy bien hechas, y sería un gusto total verlas en Fall Guys. Así que pasemos a las demás skins. No manches, ¿qué fue lo que dije? ¿Las demás skins? No manches. Y llegamos a la skin de GT Omega, que la verdad se me hizo muy original, bastante divertida, bastante creativa, la verdad. No me esperaba nada de esto, una silla gamer. Muy interesante de ver en Fall Guys, o sea, imagínense ver una silla gamer, o una PC gamer, no sé qué más cosas se puedan inventar, la verdad. Pero sería muy bonito, iba a decir. Sería muy divertido ver una silla de estas caminando por el mapa, la verdad que sí. Ahora, vamos con la skin de Walmart, que la verdad es que está bastante, bastante divertido también. Y es que traen el típico, el típico suéter de los empleados de Walmart. La verdad, no está tan currada como la de Konami o la de KFC, pero sería una buena indumentaria del pecho, ¿no? Sería bastante divertido ver algo así. Y así llegamos a la última publicación de una grande empresa que se quiere unir a este mundillo de Fall Guys, que es GetWellGamersUka. La verdad, como ya saben, mi inglés no es el mejor, sin embargo, trato de hacer un buen esfuerzo para ustedes. Entonces, esta empresa hizo una skin bastante bonita, una variante muy bonita del azul que tenemos de toda la vida en Fall Guys. Y la verdad que este tipo de nuevos aires o este tipo de nuevas skins le van a venir de lujo a Fall Guys. ¿Ustedes qué opinan, gente? Que por cierto, gente, traigo una idea bastante interesante y es que se imaginan que Fall Guys metiera la personalización, pero manual. O sea, me refiero que nosotros podamos elegir el logotipo que queramos traer, los colores, no sé. Obviamente ya tiene una personalización, ¿no? Pero son skins que ya están hechas y estaría muy padre que cada quien pudiera poner una propia imagen. Uff, sería una belleza ver cualquier tipo de skins. La verdad es que habría una infinidad de skins y ninguna se repetiría. Y si se repetiría es por mera casualidad. No sé ustedes qué opinan, escríbanlo en los comentarios y los leeré. Y bueno, gente, así llegamos a este final. Y es que la verdad no sé, ¿ustedes qué opinan sobre estas incorporaciones de grandes empresas? Si las quieren ver en el juego o si no, ¿cómo pasó con Fortnite? Sería muy bueno ver empresas como Marvel, DC, no sé. Hay un montón de empresas que pueden meter muy buenas skins. Se los dejo a su criterio, gente. Por favor, escríbanme en los comentarios su opinión. Recuerden, si escriben en un comentario, saldrá al final de mi siguiente video como agradecimiento. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos como este informativo sobre lo nuevo que se viene para Fall Guys, estaré al tanto de todo. Entonces, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Por cierto, no olviden suscribirse y darle like. ¡Adiós!